Ayer se conoció un dictamen, un dictamen donde se le había preguntado a la Contraloría a ver si, qué opinaba la Contraloría de dónde estaba el dinero en la Municipalidad de Asunción. 492 mil millones de guaraníes no tendrían respaldo documental o no se visibiliza dónde está. Pero yo hoy le llamo porque quiero irme un poco más atrás. Cuando ustedes como Contraloría miraban ya los primeros hechos en aquella auditoría, fiscalización, inspección, supervisión que hacían de la Municipalidad, para usted, ¿cuál fue el hecho más grave detectado en esta administración de acuerdo a aquel primer informe? Bueno, quisiera antes de responder tu pregunta, tomarme la libertad de ir incluso un poco más atrás para que la gente pueda entender en su total dimensión la magnitud del problema. Es importante señalar que desde 1997 la Municipalidad de Asunción está recurriendo a diversas figuras de endeudamiento y emite los llamados bonos G1, G2, G3, etcétera, etcétera, desde el 2012. Ahora estamos en G8, si mal no recuerdo, y desde el 2012 ya se están emitiendo bonos cada vez por valores más importantes. Es decir, nos estamos remontando ya inclusive a varias administraciones anteriores. A partir del 2015, para hacerlo efectivo desde el 2016, como mínimo, la Municipalidad de Asunción ya utilizaba los recursos que obtenía del endeudamiento, de las diferentes figuras de endeudamiento, entre ellos bonos. ¿Desde qué año dice, don Leandro? ¿2000? Los bonos se emiten desde el 2012 como mínimo, desde el 2012. Ok, esto significa que hay otros intendentes antes que han estado emitiendo bonos. Asimismo, endeudamiento en general y bonos también en particular, varias administraciones anteriores. Entonces, desde el 2016, también remontándonos a otra administración. ¿La de quién? ¿2016 es quién? El 2016 era el señor Mario Ferreiro, si mal no recuerdo. Correcto. ¿Qué pasa en el 2016? La Municipalidad de Asunción emite bonos y a través de las ordenanzas dispone que parte de esos bonos se van a utilizar en gastos corrientes o para rescatar o salvar otros bonos, e inclusive poniendo el dinero de esos bonos como garantía para cubrir déficits temporales de caja. ¿Qué significa todo esto? Significa que el endeudamiento que se obtuvo a través de los bonos se utilizaba como garantía para cubrir otros pasivos de la Municipalidad de Asunción y también para sufragar gastos corrientes. Me preguntaste puntualmente cuáles son los hechos más graves que ya en su momento, en la auditoría que se hizo en 2019, la Contraloría detectó al respecto de la utilización de estos recursos. Este es el informe barra 2020 que está en manos de la fiscal Natalia Silva, el que vamos a hablar ahora, don Leandro. El mismo, el mismo. ¿Qué es lo más grave que aparece en ese informe? Que se utilizaron recursos del endeudamiento para sufragar gastos corrientes, que la Municipalidad de Asunción no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público por más de 215 mil millones de guaraníes. También que la Municipalidad de Asunción no realizó estudios de factibilidad en relación a la emisión de los bonos. Que los bonos municipales correspondientes al programa G1, G2, G3 fueron emitidos sin régimen legal, que utilizó en concepto de reposición y remoción de empedrados para calles de la ciudad de Asunción más de 1.300 millones de guaraníes, lo cual era un gasto corriente también. Es decir, una serie de irregularidades y de inconsistencias en el manejo de los recursos obtenidos a través de los bonos. Y en ese sentido, Mabel, es muy importante señalar, como ayer también escuché atentamente lo que te decía el doctor Batilana, es correcto, el informe del 2019 tiene más de 600 páginas. Y la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Auditoría Forense, en octubre del 2020, remitió el reporte de indicio de hechos punibles número 26 barra 20, precisamente en relación a estas irregularidades que se detectaron por la utilización de los bonos. Ahora, pregunto, don Leandro, apareció pues una reglamentación que fabricaron, que hasta este momento no sabemos si es cierto o no es cierto, un 31 de diciembre del 2019. Encima era un martes, ¿verdad? Funcionariado público a veces con estos puentes para volver ya después de Año Nuevo, después de Navidad. Resulta un poco difícil pensar que se fueron a trabajar solo para reglamentar una ley. Ustedes ya veían, ya vieron en aquel momento esa nota de reglamentación donde ellos se concedieron permiso para usar como querían los bonos, el dinero de bonos. A ver, puntualmente la reglamentación de la Intendencia Municipal no fue puesta a consideración de la Contraloría. O sea, ustedes no vieron esa reglamentación del 31 de diciembre del 2019. No, la reglamentación de la Intendencia Municipal. Hay que decir que por un lado está la ordenanza, que es la 175 barra 18, y la resolución de la Intendencia es a la que te estás refiriendo que el 31 de diciembre se dictó, que tiene el número... ¿Cuando ya estaba Oscar Rodríguez como Intendente? Ya en ese momento. La ordenanza se suscribe por el Intendente Ferreiro y la siguiente reglamentación a la que estamos refiriendo ya se firmó por el actual Intendente Rodríguez. Y cuando estaba Ferreiro como Intendente, ¿quién era el presidente de la Junta? Creo que era el actual Intendente. Eso sinceramente no es un dato que tenga... Sí, sí, sí. Acá me confirman eso. Me confirman que él estaba como presidente de la Junta. Entonces, esta... La otra pregunta, don Leandro. Eso que ustedes encontraron ya en esa oportunidad, ¿tenía respaldo documental? Porque una de las cosas que ahora acusan es que no se encuentran los documentos de respaldo del dinero usado. Entonces, pregunto, ¿en qué momento empiezan a desaparecer los documentos? En aquella ocasión se consultó muy puntualmente al respecto del destino de los votos y también de la utilización que tuvo y se dieron respuestas generales igual que en esta oportunidad. Mira, te puedo decir que el informe final del 2019 y las manifestaciones que ahora se realizan por parte de los responsables de la Municipalidad de Asunción son muy similares. Hace referencia a la autonomía municipal, a la autarquía, se hace referencia a esta ordenanza y también a la capacidad de la Municipalidad de contraer deuda. La Contraloría General de la República no está diciendo que la Municipalidad no puede endeudarse o tampoco cuestiona su capacidad constitucionalmente establecida de autonomía y autarquía. Pero esa autonomía está circunscrita y es marcada por lo que dice la ley. ¿Y qué te dice la ley? ¿Qué te dice la ley orgánica municipal? Que no podés contraer deuda para pagar gastos corrientes. Correcto. Eso yo tengo muy... ...en 2019 y también en 2024. Claro. Eso yo tengo claro, don Leandro. Ahora, acá se habla de que no aparecen documentos de respaldo. Entonces, yo lo que quiero saber es, a ver, imaginemos el frasco número uno, el frasco número dos, el frasco número tres. El dinero del frasco número uno no podía usarse para hacer las obras del frasco número dos. Pero por lo menos se hicieron las obras del frasco número dos. Digo, no sé si se hicieron o no, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿el dinero está desaparecido? ¿Ustedes no ven luego el dinero? ¿O el dinero se usó en algo que no debía usarse? Porque la Contraloría habla de que hay un descalce de 20 mil millones de guaraníes también dentro del balance. O sea, no está hablando solamente que el dinero se desvió. Hablan de que hay una diferencia de 20 mil millones también. Entonces, repito mi pregunta. ¿El dinero desapareció o se usó en cosas que nunca debieron haberse usado? Bueno, permítime precisar. La auditoría señala, la actividad de control señala, el informe señala que una de las limitaciones más importantes es que no pudo tener acceso a toda la documentación que se ha solicitado. En este sentido, la Contraloría no pudo determinar finalmente dónde están los fondos. Pero por otro lado también, la propia Municipalidad de Asunción responde que han utilizado 287 mil millones, estamos hablando de dinero de los bonos, en, cito textual, combustibles, alquiler de vehículos, recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra titulada, uniforme, leche, servicios de transporte y disposición final de recibos. Así también se han cubierto inversiones públicas, esto en palabras de la Municipalidad de Asunción, en adquisición de maquinarias y herramientas por aproximadamente 50 mil millones de guaraníes y se pagaron intereses y capital de otros bonos por 155 mil millones de guaraníes. En tal sentido, Mabel, entonces la respuesta es afirmativa para la segunda proposición que estás haciendo. La Municipalidad de Asunción gastó en cosas que no debía gastar para decirlo de manera lo más coloquial posible. Ha utilizado esos recursos para destinarlos a gastos corrientes que comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos de pago de interés por endeudamiento y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Eso es lo que dice el clasificador presupuestario. Y déjame decir también que la Contraloría ha solicitado todo en su forma correcta, e inclusive, como es un asunto muy habitual para nuestros auditores, que son los verdaderos artífices de estos trabajos, es muy habitual que entren en contradicciones con las instituciones sujetas de control, que dicen, no, yo te pasé todito, y los auditores dicen, no, no me pasaste todo. Por eso normalmente se hace una petición genérica, como también en el caso de las notas que remitimos ahora a la municipalidad de Asunción, que dice, cualquier otra información que guarde relación con los solicitados y que sea relevante para el proceso de control. Eso implica obviamente una apertura para que la municipalidad remitiese todo lo que considera importante para justificar finalmente qué pasó con esos recursos. Pero en suma, Mabel, lo que tenemos es lo siguiente. Antes, don Leandro, estamos acá los cinco con la boca abierta escuchando, porque es la primera vez que entendemos claramente qué es lo que ha ocurrido. Acá quiero hacerte unas preguntas. Anota lo que me ibas a decir, porque no quiero que se te vaya la idea, pero quiero preguntar algo. Eso que ellos dicen, o sea, ahora sabemos que la mitad del dinero de los bonos se usó para otra cosa, nada tenía que ver con obras de inversión, de infraestructura para la ciudad. Pero esa mitad que se usó supuestamente en camiones, en combustible, en esto, en ruedas, en esto, en lo otro, ¿hay documentos? ¿Les llevaron a ustedes esos documentos o es solo lo que ellos dicen? No, se estableció una respuesta por parte de la municipalidad de Asunción de manera genérica. Espera, repetime otra vez. Les dijeron simplemente a ustedes, les enviaron una hoja donde les dicen, tanto usamos en combustible, tanto usamos en ruedas, tanto usamos en gas, pero jamás les enviaron los documentos. Acá están los documentos que compramos el combustible, acá están los documentos de los camiones, acá están los documentos. No, no enviaron. Claro, primero detalló la municipalidad cada pedido y luego salió de ahí y respondió con otros documentos y hizo referencia y enfatizó en lo relativo a la ordenanza 175, que es el que establece la cuenta única, como fue, por ejemplo, el caso de la respuesta a la nota CGR en 1904. Y la otra mitad, don Leandro, porque usted dice, la mitad, según ellos, compraban combustible, compraban ruedas, compraban camiones, compraban esto, compraban lo otro, esa es la mitad. ¿Y la otra mitad del dinero de los 492 mil millones? Y la otra mitad estaría en los otros conceptos que te mencioné, los 50 mil millones de gasto que se hizo en adquisición de maquinarias y también en el pago de bonos e intereses anteriores. Pero como acabo de mencionar... No, hay tampoco documento de eso. ...la respuesta fue genérica, la respuesta fue genérica. Y creo, Mabel, en ese sentido, que todos somos conscientes de la relevancia que tiene el tema. Así que es una pena que la municipalidad de Asunción no haya aprovechado la ocasión para mandar absolutamente toda la documentación pertinente, que despeje las dudas sobre esta situación. Entonces, Mabel, es importantísimo señalar lo siguiente, porque debemos enfocarlo desde un punto de vista institucional. La Contraloría hace acotaciones y puntualizaciones de carácter institucional y cuando encuentra méritos suficientes que por lo menos nos den una sospecha de que algo grave pudo haber pasado, lo remitimos al Ministerio Público. Y en ese puntual sentido, en el 2019 hicimos una auditoría, encontramos irregularidades en la utilización de los bonos, bastante similar a lo que encontramos ahora, por valor de 176 mil millones de guaraníes, y le dijimos al Ministerio Público, señores, esto fue lo que encontramos, aquí tienen para que ustedes, en el ámbito de su competencia, realicen una investigación. Ahora, en 2024, volvimos a emitir un informe, esta vez fue más breve, pero también encontramos irregularidades, fallas y errores muy similares que también pusimos a consideración del Ministerio Público. Pero la suma es casi más del doble, 492 mil millones ya es ahora. Sí, y eso también tiene que ver con el proceso que antes te mencionaba, el endeudamiento municipal va en franco crecimiento. Yo sí puedo decir lo que leí, don Leandro, lo que leí es, la Contraloría dice que la difícil situación es casi irreversible, y dice también que habían advertido que estaban en un ritmo de gastos muy superior a las recaudaciones, y que ni habían subido la recaudación, ni habían bajado los gastos, y que eso ya habían advertido antes. Es decir, fueron gastando cada vez más. Me dicen que en la Municipalidad de Asunción hay 22 jefes decepcionales con cargos dentro de la municipalidad. Claro, aquello se convirtió en una gigantesca agencia de empleos prevendaria, a los que hay que pagarles salarios, obviamente, pero no recaudaron más. No fueron capaces de encontrar, quizás, o llamarle X, pero no se recaudó más dinero con el cual alimentar y fogonear esa boca que está devorando todo el dinero de la Municipalidad de la capital del Paraguay. Mira, Mabel, así como está señalando, el informe del 2019 ya señalaba en ese momento y sugería a la Municipalidad de Asunción intentar elevar los ingresos, reducir los gastos, y ya advertía sobre el ritmo de endeudamiento. Años después, nos encontramos con una situación bastante similar también. Entonces, para la Contraloría, desde un punto de vista institucional, existen dos cuestiones que se pueden discutir. La primera ya está en manos del Ministerio Público, que compromete como mínimo a dos administraciones por las irregularidades en el uso de los bonos, de las figuras de crédito público. Y la segunda es, ¿cómo hacemos para que la Municipalidad de Asunción salga de este problema? ¿Qué recomendaciones se pueden dar? Y allí entra a tallar esas recomendaciones que dio el informe ya en su momento, en 2019. Porque, de no interrumpir el ritmo actual de las cosas, es probable que se sigan presentando inconvenientes como el actual y van a venir nuevos intendentes y van a tener el mismo producto.